Prestar atención. Un tigre de bengala está siendo golpeado accidentalmente por personas. Incluso si es el rey de las bestias, pero frente a las bestias de dos patas, solo está parcialmente dispuesto a luchar. Tigre después de ser golpeado hasta la muerte, se lo llevaron. Los tigres también son animales guardianes en la India. Después de todo, ¿qué hizo para enojarlos tanto? Repasemos desde el principio. Según los aldeanos, este tigre viene a menudo al pueblo para hacer daño a la gente. No hace mucho comió una mujer. Eso provocó la ira de los aldeanos. Así que decidieron unir fuerzas para hacer frente al tigre. Ir a través de la búsqueda. Rápidamente descubrieron rastros de él. El tigre vio un grupo de animales de dos patas. Rápidamente se escapó. También debes saber que los animales de dos patas vienen a buscarlo y calcularlo. Pero muy rápidamente descubrió una gran cantidad de animales de dos patas. Estaba impotente para correr hacia el agua. Los tigres son el objetivo principal que vive en el agua. Totalmente impotente para luchar. Para evitar que el tigre se escape del agua. Rápidamente tomaron apuestas para pelear. Su propósito es perseguirlo hasta la orilla. Aquí hay un grupo de personas esperándolo. El tigre finalmente fue perseguido hasta la orilla. Pero lo que no sabía era que el grupo de personas lo esperaba en la orilla desde hace mucho tiempo. Me temo que esta vez hay cientos de hombres. Querían manejar este tigre durante mucho tiempo. La impotencia siempre no tiene ninguna posibilidad. Aunque estén abarrotados. Pero el oponente también es el rey de las cien bestias. Para que no se atrevan a perder el tiempo. Cada uno de ellos tiene una estaca. Tan pronto como aparezca el tigre, mátalo. Finalmente apareció el tigre. El tigre pensó que era un bípedo que saldría corriendo como lo hace normalmente. Quien hubiera pensado que esta vez lo encontraron y corrieron hacia él. El tigre ahora se parece a un gato grande. Brutalmente golpeado por la gente. No había absolutamente ninguna atmósfera del rey bestia. Los aldeanos descargaron en él el resentimiento de estos días. Rápidamente fue asesinado a golpes con una estaca.